Gracias señor alcalde, el equipo de la administración municipal, hoy estamos mirando la voluntad administrativa para la gesta de la paz. La paz se inicia precisamente en los territorios, se está haciendo un evento a nivel nacional de paz, pero la paz se inicia acá con nosotros. Entonces en este momento en que se ha llegado a un acuerdo con la administración municipal en cabeza del señor alcalde, pues estamos, como lo dijo José Abel, suspendiendo este evento que hemos venido haciendo desde el lunes, con el propósito de que se cumplan todos los programas y proyectos que nosotros tenemos y para que nosotros como pimpineros podamos seguir trabajando con la gasolina mientras comenzamos con los proyectos a que se materialicen precisamente estos proyectos. Entonces tenemos toda la confianza en Dios y en la administración municipal y departamental que todo esto se va a cumplir y que nosotros nos sigan mirando como seres humanos, que nos sigan respetando nuestra dignidad porque le estamos aportando al bienestar de la región, le estamos aportando a la paz, queremos la paz, por eso nuestro ejercicio que se ha venido haciendo durante la semana ha sido un ejercicio pacífico y así lo aprobamos en la asamblea conjunta que hicimos a Sintra Ganor y Sintra Gasolina. Entonces confiamos en Dios y en ustedes, señor alcalde, para que esto se cumpla. Muchas gracias. Gracias.